San Viator San Viator San Viator San Viator A todos los colaboradores de la misión viatoriana, a todos los alumnos y a todos los amigos de San Viator, en nombre propio y del Consejo Provincial, os deseo, a pesar del coronavirus, una alegre y feliz fiesta de San Viator. Es San Viator desde Vitoria. ¡Solidona! ¡Felicidades! ¡Ven a todos esta feliz día de San Viator! ¡Solidona! ¡Desde San José de San Viator os deseamos un feliz día de San Viator! ¡San Viator! ¡Madrid! ¡Os deseamos feliz semana! ¡Desde el Colegio de Fátima de Madrid! ¡Feliz día de San Viator! ¡Feliz día de San Viator! San Viator egunean, San Anderseko parroquiatik sorionak den ori. ¡Feliz día de San Viator! ¡Feliz día de San Viator! ¡Viva San Viator! ¡Egunón! ¡Custióí! ¡Desde San Viator de Valladolid! ¡Os felicitamos en unión! Porque somos muchos más de los que parece. De parte de Manu y de todos los demás, ¡Felicidades! ¡Solidona! Le envío este saludo afectuoso a toda la comunidad viatoriana internacional en este día de San Viator. Desde aquí, desde el patio del Colegio San Viator de Macul, les invito a que podamos seguir compartiendo la alegría de llevar el Evangelio, especialmente a los niños y los jóvenes. San Viator que les fundó una congregación y a todos les llamó los clérigos ¡San Viator! ¡San Viator! ¡San Viator! ¡San Viator! ¡San Viator! ¡San Viator!